Bajo la conmoción causada por la tragedia, se enterraron las 82 víctimas de la avalancha humana ocurrida en el principal estadio de fútbol de Guatemala. Los sepelios recorrían las distintas avenidas y procesiones, desembocaron en el principal cementerio de la ciudad, que permaneció todo el día colmado por una sucesión de ceremonias fúnebres. Tanto en los medios como en las calles o en las largas filas del cementerio, los reproches se dirigían al gobierno por la escasa seguridad en el acceso al estadio Mateo Flores, donde ingresaron cientos de personas. Testigos dijeron que aficionados con boletos falsos presionaron para ingresar desde la entrada, provocando una estampida en diferentes direcciones. El presidente de Guatemala, Álvaro Arzú, y el Congreso Legislativo han declarado tres días de duelo. La Federación Nacional de Fútbol suspendió la jornada del próximo domingo y la Confederación Norte. La Federación Norte de la Ciudad de Guatemala, Álvaro Arzú, y la Federación Norte. Gracias.